Aquí seguimos en Tele Santo Domingo y en Ojalá, Ojalá.2, búsquenos en las redes sociales y en Tele Santo Domingo también, arroba Tele Santo Domingo, búsquelo por todos los lados de ahí estaremos. Hay decisiones que se toman y que debían ser consideradas decisiones no desafortunadas, no, porque eso suena hasta, verdad, eufemístico, como le llaman. No, debían ser consideradas crímenes contra la sociedad, crímenes contra la gente, contra el país. Sí, todo lo que conspire contra el avance, contra el desarrollo de un país y en concreto de nuestro país. Un país que todavía está bregando con niveles altos de pobreza que han crecido en los últimos casi tres años de gobierno del partido revolucionario que no es moderno nada, porque es muy viejo y porque además no se identifica con el avance, sino con el retroceso del país, con el cambio, pero hacia atrás. Esas decisiones que atrasan los países, que impiden que superen esos altos niveles de pobreza, debían ser consideradas crímenes contra la patria, contra el pueblo, contra la gente. Por ejemplo, por ejemplo, conspirar contra el programa de alimentación escolar, eso debe ser un crimen. reducir su calidad, disminuir, disminuirlo, reducirlo. Eso es todo, eso es un crimen. Se está tentando contra la población quizás más importante de un país que es la que va creciendo. la que va creciendo. Y ese es un caso solamente. Pero lo mismo puedo decir de cuando usted descontinúa planes fundamentales de un país, como por ejemplo, aquí, de que usted descontinuar el progreso del 9-1-1-1 que se iba instalando en todo, en todo el país y se ha detenido la instalación del 9-1-1. Se detuvo ahí donde la dejó el presidente Danilo Medina. Ahí se quedó prácticamente. Es muy poco lo que se ha hecho con el 9-1-1, sino deteriorarlo en muchos casos, deteriorarlo. Eso se ha hecho. También disminuir la seguridad en las carreteras. ¿Eh? El RD vial, usted lo ha reducido casi a la nada. Hoy no se ven los equipos en las carreteras. ¿Eh? Ha disminuido la seguridad en las carreteras, como ha disminuido la seguridad en prácticamente todo el país. Lo estamos viendo. Aparte de no continuar la política, la política anticorrupción que había instalado el gobierno pasado, en lo que se refiere, por ejemplo, a las licitaciones o a las subastas de permisos de importación ¿Eh? De productos de la agropecuaria, que ahora eso es Villega y todo el que llega, todo el que el PRM le debe un favorcito puede importar para hacerlo millonario, además. ¿Eh? Una, algo que se había superado con las subastas dirigidas por la Junta Agroempresarial Dominicana. Pero a un crimen más importante, quizás todavía, lo es atentar contra la salud, detener programas fundamentales de salud. programas fundamentales de salud del Estado Dominicano que venían aplicándose. Y lo digo a propósito de que tres años después, porque ya ahorita este gobierno está cumpliendo tres años. Tres años después, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar sigue con retraso. Sigue con retraso en muchas de sus áreas. Un proyecto modélico, modelo, sí señor, para la República Dominicana y para el Caribe incluso. Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que es esa ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, en la cual todavía, todavía no se han puesto a funcionar algunas áreas. Prácticamente, prácticamente listo, dejó ese complejo de salud el gobierno del presidente Medina, prácticamente listo de un todo, con ese hemocentro, ¿eh? que es único, en la República Dominicana eso no existía, un centro donde se gestionara la sangre, en todo lo que significa el banco de sangre, etcétera, 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 etcétera. Y una cantidad de servicios, y además lo que es aquello, se llama construir riqueza para un país. Eso es, y atención a problemas fundamentales de la sociedad, de cualquier sociedad, como lo es el área de la salud, en sus áreas especializadas, es una lástima, porque paralizar ese, prácticamente paralizarlo, es lamentable, realmente, muy lamentable. Es como, vaya la comparación, quizás, no, 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 la proporción, pero paralizar 700 escuelas, la construcción de 700 escuelas, es también otro crimen. Eso es otro crimen. O sea, que este es un gobierno, es un gobierno que se caracteriza, por lo tanto, por ser retranca, es un gobierno retranca, retranca de los procesos, de los proyectos que son fundamentales para el desarrollo de un país. Porque cuando usted retranca la salud, cuando usted retranca, le pone trabas a la educación, usted está conspirando contra áreas fundamentales del desarrollo de cualquier país en el mundo. Y además que están establecidas en la Constitución como prioritaria, en la Constitución Dominicana. Estamos bregando desde el 63, desde la Constitución de Juan Bosch, en el 63, con temas como estos de poner en primer lugar, primerísimo lugar, la educación, la salud, el trabajo, la lucha contra la pobreza. Y lo que usted hace cuando llega ahí, pregonando de qué cambio, un cambio que no ha sido más que eso, una retranca, un retroceso de todo lo que estaba en proceso de desarrollo. Bueno, eso es criminal. Cuando se hace eso, eso es un crimen. Crimen de lesa patria, de lesa humanidad, contra un pueblo. Sí, señor. Esa es la realidad. Estamos frente a crímenes de ese tipo. Sépalo. Cuéntenos, don Guillermo. Bueno, efectivamente, pero hay que tener cierto optimismo. El país, la sociedad dominicana, tiene suficientes problemas como para no sentirse del todo satisfecha. Más allá del crecimiento económico, el desarrollo mismo, en ciertas áreas importantes. Pero, como parte de la balanza, pues tiene grandes dificultades para organizarse. Y para, no para dotarse de un marco jurídico de la organización que resulta, sino para darle cumplimiento al marco jurídico. Es decir, seguimos con cuestiones como que la Junta de Entrada Electoral no se sabe atendiendo a cuál poder, ni de dónde deriva ese poder, pues puede determinar cosas que le competen a las instituciones del sistema de partidos políticos, es decir, a los partidos políticos. Y entonces, de cara a un hecho, de cara al inicio de un año electoral, y bueno, dice el presidente de la Junta que ya esto arrancó con la formación de selección y formación de una parte importante del personal que va a trabajar, que va a ser ojo y todo, de la Junta en el proceso electoral del 2024. Y lo que vemos es que hay una gran diferencia entre lo que cree el grueso de los partidos políticos y esa Junta Central Electoral. Eso indica que tenemos problemas institucionales reales. El sistema no termina de asumirse. Si usted puede ser parte de un sistema, pero usted no lo asume. Es como que usted sea parte, sea la mujer o el hombre, el esposo o la esposa, pero en realidad usted entienda que usted no pertenece a ese hogar o a esa familia y que no tiene las responsabilidades que le corresponden en tanto actor principal de esa relación. Y lo mismo pasa y tengo que insistir sobre ese ejemplo, sobre lo patética y yo no sé cómo calificar idea de que el PRM con la verdad con la excepción si se quiere de don Hipólito Mejía Domínguez cuando le enrotra un ministro o evidencia un ministro de medio ambiente, el ministro de medio ambiente, el haber encontrado irregularidades. Porque son irregularidades, no más. y así y así hay que verlo. Puesto que nadie ha proclamado ni siquiera quienes dicen haber representado ese cambio, aquí nadie ha proclamado la la desaparición por ejecución del llamado clientelismo. no es tal. El clientelismo es difícil decir que se va a acabar con eso de un de un fuetazo. Por eso el PLD no hizo nunca campaña sobre la base de esa demagogia. Porque fue demagogia se fue a un torneo electoral a decir que se estaba acabando con el clientelismo y que se iba a acabar con el clientelismo y que el cambio implicaba acabar con el clientelismo. El PLD no hizo campaña sobre ese supuesto. Lo hizo el PRM y entonces cuando el ministro que sustituye al ministro difunto evidencia la existencia de bandas banditas nóminas nominillas entonces la respuesta es patética es patética es más que ridícula es patética y lo dice esta bendita revista comercial que tengo a mano porque algo voy a hacer ahorita con el papel nómina nominilla caja B contabilidad paralela contratos encubiertos de asesoría nómina supernumeraria empleo innecesario botellas maneras de llamar al mismo problema otro pero es mucho más fácil no requiere tanta filosofía es corrupción dice esta revista comercial dice la indignación que ha producido entre los dirigentes perremeístas desanima sus ataques a Seara Hatton innecesarios e injustificables sorprenden acabar con el clientelismo es uno de los puntos neurálgicos de cualquier cambio sincero y estructural que un partido en el poder puede ofrecer es fácil no la dirigencia del PRM ha dejado muy claro que no entre en sus planes y esa no es buena noticia eso es lo que ha quedado claro es un partido que amenaza al pobre México y se agarra de tomárselo en cuenta eso que le haya evidenciado que eso estaba ahí y que eso que hizo ese ejercicio de transparencia porque eso es otra pendejada de la que con la que engañaron demagogia barata la transparencia transparencia es que cuando un ministro es transparente su respuesta es más que agresiva es indignante es decepcionante como tienen que admitir sus propios compañeros de las revistas comerciales y esto es entonces lo más trágico que una sociedad no se haya dado un diagnóstico bueno mil cosas confluyen para que eso sea así pero que dado el diagnóstico esa sociedad cuando le van a poner una inyección o le dicen que que mire es que ese ator no se le va a quitar si usted no se toma este este medicamento reacciones indignadas a ella diciendo como va a ser usted es un bandido si usted está ahí es porque nosotros que somos los de la nominilla hicimos el trabajo y usted no es más que un sinvergüenza eso es dantesco eso es teatralmente es una de las comedias de de Robertico Salcedo es una charlatanería es usted decir que usted fue a un electorado y dijo que usted iba a acabar con eso y cuando alguien menciona tres años después que eso fue lo que es usted se indigna contra ese pobre ministro y peor aún entonces comienzan a tejer versiones de que hay una campaña contra el ministro para quitarlo porque hay un grupo económico familiar que ahora se le pega a todo aunque ellos bailan en todo no puede ser que siempre se le pegue todo a ellos pero lo meten en el mecanismo queriendo decir que ellos son los interesados en medio ambiente cosa que yo no dudo pero vaya a usted a saber si esa puede ser la respuesta institucional como es posible que la santa virgen de reglas que no tiene nada que ver con la otra sino de reglas porque es de por ahí de esos lugares donde opera la señora de reglas es decir las reglas las reglas resulta ser que que no que no que no es así el tema yo pienso que que más allá y hay que insistir en esto es verdaderamente vergonzosa que estos señores se agachan y se le ve el refajo no se le ve todo se le ve lo que son que son unos demagogos gente que fueron que ofrecieron un cambio y cuando se da la oportunidad de de diagnosticarse lo que se tiene que hacer y que es lo que está pasando y cual es el mal entonces resulta ser que el malo es Miguel Seara quien muy bien ha dicho Hipólito problema con una sabiduría de anciano que raya en lo antológico ha dicho ese señor cuál es el problema ese señor tiene derecho a decir lo que cree más nada él tiene derecho a decir lo que cree bueno a alguien que ejerció desde el militario lo que pensaba y lo que creía y lo que sabía y lo dice lo que quiere lo que quieren es que se le vuele la cabeza lo que pasa es que querían canonizar a la persona que estuvo ahí antes ya estaban tenían ya un proyecto de ley para convertirlo en santo al responsable de toda esa vagabundería que ha denunciado el señor Seara al que se acomodó ya lo querían convertir en santo y cuando era el responsable y fue aunque le dieran los tiros que le dieron él fue el responsable de todo ese nido de corrupción que había ahí que le costó a él su vida lamentablemente venosamente quédese ahí en Tele Santo Domingo no se mueva de ahí Tele Santo Domingo Televisión con sabor dominicano Tele Santo Domingo